muy buenas a todos como dicen que le vas hoy era 202 y en esta ocasión les acerco un vídeo sobre el curso de nadador de rescate ayer al mediodía en la ría frente al aeropuerto de la base naval puerto belgrano alumnos del curso de capacitación nadador de rescate realizaron la ejecutación final el curso correspondiente al primer semestre del año es dictado por el centro de instrucción técnica y tácticas navales la actividad consistió en el sembrado e izado de nadadores en el mar mediante helicópteros si king de la segunda escuadrilla aeronaval de helicópteros con asiento en la base aeronaval comandante espora la actividad contó con el apoyo del hospital naval puerto belgrano medios de la base naval y embarcaciones menores de la flota de mar sumándose a los nadadores del curso participaron del ejercicio nadadores de rescates que recarificaron y nadadores activos provenientes de distintos puntos navales este curso inició el pasado 4 de abril y tiene como fecha de finalización el próximo 17 de junio el cabo segundo maxiliano y baceta destinado al destructor ara almirante brown destacó la experiencia como cursante fue positiva siempre quise poder realizar el curso de nadador de rescate hace años que miraba los helicópteros de lejos y poder subirme a uno es algo único por su parte el cabo segundo joaquín ojeda del arsenal naval comandante espora resaltó el ejercicio final fue una experiencia única y muy buena el curso fue muy exigente sobre todo en la parte física pero pude realizarlo y es algo importante para mi futuro ambos coinciden en que poder participar con gente que tiene experiencia nos da seguridad porque ellos nos enseñaron y nos dieron consejos todos se mostraron predispuestos para que aprendamos y nos aconsejaron en las maniobras que realizábamos el nadador de rescate cumple un rol muy importante en la armada argentina y por eso tiene que estar preparado para cualquier situación y saber resolver problemas que puedan surgir en un ejercicio o cualquier otra circunstancia agregó el cabo segundo y baceta y bueno gente este es el vídeo de hoy vídeo cortito mostrando la capacitación de la gente de la armada como siempre si le gustó den like compartan si sos nuevo te invito a que te suscribas a no olvidarse darle clic a la campanita para estar al tanto de lo que voy subiendo y nos estamos viendo en el próximo vídeo y y y